La Junta de Personal del Área de Salud de Albacete ha denunciado los sucesivos recortes que se están produciendo en sanidad desde 2010. Uno de los problemas a los que se enfrenta es el cierre de camas, situación que se agrava en periodo vacacional. En la provincia de Albacete, en los cuatro hospitales que hay actualmente funcionando, se ha producido como el cierre definitivo de alrededor de unas 150 camas. En cuanto a las listas de espera, la Junta de Personal ha asegurado que la inyección económica para reducirlas se ha utilizado para hacer conciertos con clínicas privadas fuera de la comunidad. Las listas de espera se solventan derivando a los pacientes a otras comunidades autónomas, principalmente a Madrid, en especialidades como traumatología, cirugía vascular, cirugía general y neurocirugía. Los trabajadores también han denunciado las condiciones laborales, han asegurado que hay más carga de trabajo y no se incrementa la plantilla. En atención primaria han mostrado su preocupación por la constante amortización de plazas. Se han eliminado los dobles equipos de guardia, donde había dos médicos y dos enfermeras, se ha dejado dos médicos y una enfermera, por ejemplo en Caudet y Almanza. Todo esto, como podéis comprender, se redunda no solo en la dificultad y las condiciones de trabajo de los trabajadores de la empresa, sino en la asistencia que se presta a la ciudadanía que consideramos que es lo más importante. La carga de trabajo también se nota en la lavandería, donde se cubren las necesidades de Almanza y lo más seguro que próximamente las de Villarrobledo. No tener la maquinaria en su pleno funcionamiento y al no tener los recursos de la lavandería al completo, puesto que faltan cinco personas de las cuales no se han sustituido de la plantilla asistente, ni se sustituyen, ni piensan sustituirlo ni demás, carecen del personal suficiente. La Junta de Personal del Área de Salud de Albacete también ha denunciado otras carencias y recortes, como por ejemplo en el personal de mantenimiento.